La llaman Salika, la reina forajida. Odiada por todos, y es solo por existir. ¡Suscríbete al canal! Pero el plan de Saldika es a largo plazo. Con calma, construye un ejército. Para reclamar el gran pantano. Ninguna otra tierra es más rica. Y para el vencedor es su sangriento botín. Ellos dominan desde hace mucho tiempo. Bajo la protección del rey, Sekecama. Salika planea una revolución. Para derrocar a los leones en su territorio. ¡Saldika! 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 Sé que Kama romperá tu columna, sin dudarlo, sin compasión. Su festín termina y nuestro banquete comienza. Salika conoce el valor de la piel y los huesos. ¡Suscríbete al canal!